Eh, ¿qué cosa se hace? Cansado de acá. ¿Qué pasa, viejo? Cansado, ya que no le hagas con el pollito que va abriendo. Más tiempo, cuando se viene la lluvia. ¿Qué pasa, viejo? Se vuelve más medio duro, no hay gente. ¿Qué pasa, viejo? Si el patrón le tiene hagas. No lo compro más. Nada. ¿Qué pasa? Me mandaron a ir a las burlas y a la de arriba. Y no tenía tiempo. La carrera no... ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? La trontera, bueno. Que siquiera que tengo que ir. Che, pero... Le pongamos clima. ¿Te acordás la danza de esa vieja que bailamos, abuelo? ¿Cómo se llamaba? Marote. Marote, Marote, Marote. ¿Tiene esta? ¿Tiene esta? Host. No... No, no... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!